¡Suscríbete al canal! Muy bien, ¿eh? Bienvenidos a una nueva emisión de Vecinos Preocupados. Claro que sí, aquí estamos dispuestos a compartir una nueva emisión. Mi nombre es José Cuello. Y claro, usted sabe que aquí hablamos con vecinos de la región, con temas muy interesantes de la región. Y hoy vamos a ver un tema, vamos a aprender en realidad. Y tenemos nada más y nada menos que, bueno, a dos invitados de lujo para que nos ayuden a hablar, a conocer y a saber más del registro de cuidadores familiares. Pero ya los voy a presentar, ¿eh? Al doctor Pablo Raffo, el juez en el juzgado número 2 familiar de San Miguel y también a la licenciada Florencia Guillén, a quien le doy la bienvenida a ambos. Y, bueno, les digo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por esta comunicación tan importante. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de hablar con alguien del juzgado de familia. Hay muchas personas que sin duda tienen muchas preguntas o han escuchado temas que esperemos lo lleguemos con esta charla a manejar y a bajar, a llevárselo a la gente común que nos está mirando. Así que luego de esta presentación, bueno, iniciamos esta charla, que puede ser tranquilamente una charla de café. Y el tema que nos convoca hoy es un tema que seguramente muchos debemos aprender, conocer y tal vez muchos de los que están viendo este programa puedan llegar a ser parte de este proyecto. Hablamos del registro de cuidadores familiares. Una palabra, un término que parece muy largo, pero que encierra muchísimo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objeto principal de todo esto, de esta experiencia? Bueno, esta experiencia comenzó hace un año y medio, un poquito más, mediados, fines de 2019. La propuesta, que en un momento fue un proyecto que parecía muy lejano, pero se concretó y ya está funcionando por suerte, tiene que ver con la creación de un registro, un asiento que funciona en la órbita de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, un registro en el que se pueden inscribir personas, personas, digo, individualmente, o si están en pareja o están casadas, tendrán que hacerlo con su pareja, con su matrimonio, que se inscriban con el fin de ofrecerse de una manera estable y sostenida para asumir el cuidado de niños y niñas de una franja etaria de entre 10 y 17 años que estén alojados en instituciones que no puedan retornar con su familia y que estén en una situación judicial que implique que no puedan retornar con su familia y para quienes la adopción no puede resultar una opción posible, una salida, una respuesta posible. Nosotros, el objetivo principal es garantizar el derecho de todo niño o niña a vivir en familia. Lo que dice la ley es que el instituto por el que se resuelve esta falta de familia para los niños y niñas es la adopción, pero hay muchas situaciones que ahora vamos a mencionar en las que la adopción no puede dar respuesta a estas necesidades de niños y niñas. Ahí está, bien. Ahí vamos entendiendo, entonces, digo, cuál es una de las finalidades, ¿no? Hacia eso apunta este proyecto que, como dice usted, doctor, recién, que es relativamente nuevo. Si lo tenemos que poner en cifras, ¿no? Me quedé pensando en eso de que hay como una porción de chicos, lamentablemente, que están en esa situación. ¿Es una cifra muy grande? Sí, la verdad que es alta. Nosotros tenemos que tener en cuenta los porcentajes que maneja la Corte en cuanto a postulantes de adopción. En la franja etaria que nosotros manejamos, que son los destinatarios de este registro, o sea, niños y niñas de 10 a 17 años, para esa franja etaria se postula entre el 5 y el 6% de la totalidad de postulantes que hay en la provincia de Buenos Aires. O sea que el 94%, digamos, o 95%, se postula para niños y niñas de menos de 10 años. Entonces hay una carencia muy grande de personas y de parejas que se quieran ofrecer para adoptar a estos niños y niñas. Bueno, ahí estamos compartiendo, perdón, doctor, estamos compartiendo algunas imágenes, ¿no? Que hablan del proceso para graficar un poquito cómo se lleva adelante, ¿no? Con videoconferencias, obviamente, ¿no? En esta situación que nos toca, pandémica, pero también de manera presencial, con reuniones, con acercamientos, ¿no? Ahora, es muy triste, doctor, lo que está contando, porque evidentemente, ya de por sí, los chicos están en una situación complicada y encima por ahí que algunos sí, otros no. Entonces digo, eso también, ¿no? Da un poquito de dolor saber que necesitan del afecto y del apoyo de personas y creo que qué mejor que este registro. Ahora, licenciada, digo, mientras vemos estas fotos, ¿no? Bueno, evidentemente, creo que esto va destinado principalmente a personas que tengan un gran corazón, ¿o no? Bueno, en realidad nosotros lo que tratamos es de partir de gente que está interesada, en principio, de acercarse y de capacitar y de formar a estas personas que se disponen como cuidadores, porque además de esto que vos planteás, que es el buen corazón o el amor o el afecto que la gente pueda sentir para hacer esta experiencia, es importante que se formen y se capaciten, ¿sí? Entonces nosotros planteamos un modelo de convocar personas, de capacitar a esas personas que se ofrecen, evaluarlas y eventualmente hacer la inscripción en este registro de cuidadores familiares. Ahí está. Con el objeto de que las personas construyan expectativas realistas en torno a esto de qué se trata, ¿no? De convertirse en cuidador familiar, porque es una experiencia que tiene muchas gratificaciones, pero también desafíos muy importantes a asumir. Licenciada, entonces, en ese universo que se busca, digo, ¿quiénes son los que estarían, bueno, siendo los adecuados, no? Porque ya no solamente basta, como decíamos recién, con el gran corazón, las ganas de hacer el bien, sino que necesitan también incorporar esos conceptos para poder volcarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el perfil y quiénes podrían ser justamente los destinatarios? En principio, aquel que se sienta autoconvocado por la experiencia puede llenar una ficha de inscripción o hacer una consulta y después el juzgado que recibe esa ficha de inscripción se comunica con esas personas y empieza todo un trabajo de informar de qué se trata esto y de invitarlos a talleres de capacitación para que vaya construyendo y pensando si puede convertirse en cuidador y después ser evaluado, ¿no? Bien. Hay gente, en principio puede inscribirse toda persona que viva en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y reúna ciertos requisitos, ¿sí? Que son muy semejantes a los que se piden para el registro de postulantes de adopción que tienen que ver con tener una edad que sea de 25 años en adelante con una diferencia de 16 años con el niño o niña que pretende ir al cuidado que no se chequean los antecedentes de violencia se chequean, bueno, cuestiones de que no esté inscrito en el registro de deudores alimentarios bueno, una serie de requisitos que están pensados y diseñados para ver qué perfil de postulación reúne los requisitos para inscribirse como cuidador familiar Ahora bien, doctor, justamente esto conlleva una responsabilidad responsabilidades muy grandes, ¿no? Más allá de la capacitación y el corazón ya vamos sumando, ya tenemos dos digo, implica también ser un cuidador es decir, nos van a dar una vida, nos van a dar una función muy especial todo esto se tiene que tener muy presente, ¿no? se tiene que tener conscientemente siempre porque para eso se los elige, para eso se anotaron y para eso están siendo evaluados Exacto, nosotros hacemos mucho hincapié en que esta figura de cuidador tiene que ser tiene que tener características de estabilidad y de ser sostenible en el tiempo, ¿no? o sea, esto lo tratamos de ser muy claros en diferenciarlo de figuras como padrinazgo, madrinazgo de personas que se acercan habitualmente a hogares a dar una mano, a ayudar o que tienen o que son referentes de algún niño o niña y quieren acompañarlo o ayudarlo en alguna actividad o en alguna circunstancia temporal nosotros decimos que esto es una responsabilidad muy grande que tiende a asumir un compromiso que garantice, como decía recién el derecho de los niños a vivir en familia a nosotros nos parece que así como hay un registro de adoptantes que va a hacer que estas personas que se inscriban sean evaluadas por los distintos equipos técnicos y ya figuren en un registro al que los distintos juzgados de la provincia de Buenos Aires pueden recurrir también aquellos niños que no pueden o no quieren ser adoptados porque una de las posibilidades que prevé esto es que lo prevé la ley que haya niños o niñas que no estén de acuerdo con ser adoptados que sí quieren estar en una familia quieren ser en el ámbito de una familia pero no quieren ser adoptados porque a lo mejor tienen una historia distinta con su familia de origen que no puede recibirlos nuevamente su familia de origen pero estos niños o niñas por las razones que sean no están de acuerdo no prestan su consentimiento que es lo que dice la ley para ser adoptados Doctor, perdón que lo interrumpa porque ahí me deja la posibilidad de preguntar ¿qué pasa en el caso de dos hermanitos? no sé si se habrá dado o si se puede dar de dos hermanitos que por ahí no quieren ser separados ¿no? porque ahí ¿esto también está incluido? ¿está pensado en esto? Sí, claro nosotros una de las cosas que evaluamos que evalúa el equipo técnico de juzgado y que se consulta y que ya desde el momento mismo de la inscripción las personas que se inscriben tienen que decir si aceptan inscribirse para ser cuidadores de más de uno de un niño ¿no? de dos o tres hermanitos y eso figura en el registro lo que permite que después los distintos jueces puedan pedir legajos de estos cuidadores con estas condiciones de búsqueda ¿no? piden los distintos juzgados de la provincia de Buenos Aires van a pedir cuidadores familiares que se ofrezcan para dos hermanos tres hermanos o para niños o niñas de determinada edad bien, bien, bien licenciada yo investigando un poquito me encontré con algunos términos que espero me ayuden a conocerlos en profundidad ¿no? porque hablamos recién de cuidadores ¿no? hasta ahí vamos bien pero yo me encontré con dos términos y quisiera que me lo expliquen cuidador conviviente y cuidador no conviviente ¿a qué se refiere? bueno, nosotros el cuidador como decíamos recién es una persona que se ofrece para garantizar ese cuidado estable y permanente con un niño adolescente bien pero puede asumir dos modalidades diferentes básicamente ¿no? que haya convivencia o sea una propuesta de crianza dentro de un núcleo familiar dentro de un grupo familiar aunque no sea una adopción podría llegar a convertirse en una adopción si el vínculo y el proceso vincular así lo permitiera eso es una posibilidad pero si no podría quedar en una situación de cuidado de crianza en un ámbito familiar mientras se mantenga esa convivencia ¿no? pero también hay otros casos en que el niño adolescente está en una institución que no se dispone a la convivencia familiar o que no quiere incorporarse a la convivencia en un grupo familiar y puede contar con esta figura del cuidador que resulta más plástica y más flexible para acomodarse la situación de las necesidades reales de ese niño y poder acompañarlo mientras esté en el transcurrir de la institución en la satisfacción de sus necesidades integrales y de brindarle estas cuestiones de apoyo de contención en la construcción de su proyecto ¿sí? bueno, creo que ahora sí pero bueno ya hemos avanzado un montón en el conocimiento de esto la verdad que en lo personal me alegra mucho saber que existe esto ¿no? que existe esta opción que como decimos bueno que los chicos tienen derechos a tener una familia y que se le busca por todos los medios de que sea de la mejor manera posible ¿no? que cause el menor impacto entendiendo que vienen de una situación muy difícil ¿no? bueno ahora teniendo en cuenta que ya sabemos un poco más si uno tiene la posibilidad de acercarse ¿no? y de conformarse de ser un cuidador familiar ¿se puede ser así de simple o tiene que ya presentar determinados requisitos? no los requisitos son los que mencionaba recién Florencia en cuanto a a la edad a estar domiciliado en la provincia de Buenos Aires esto no sé si quedó claro todas las personas que residen en la provincia de Buenos Aires pueden inscribirse en este registro que funciona en la corte a una dirección de mail que ahora si vos nos permitís vamos a dejar ahí está en pantalla ahí la tenemos cuidadores familiares arroba pjda de larga punto gov con b corta punto ar ¿está bien doctor? perfecto ahí pueden hacer las consultas y pueden inscribirse después los van a guiar para hacer la inscripción esas inscripciones después nosotros empezamos a funcionar como registro de cuidadores como experiencia piloto pero el mes pasado la corte extendió esta experiencia piloto que funcionaba solamente en el juzgado de San Miguel a cuatro a tres juzgados más somos cuatro juzgados en toda la provincia de Buenos Aires pero simplemente son para permitir la inscripción y la evaluación y capacitación de los postulantes bueno pero muy bien doctor muy bien digo están creciendo están saliendo evidentemente algo están viendo y tengamos fe de que esto se va a replicar ¿cuáles son esos lugares? los juzgados son el juzgado 5 de La Plata el juzgado 5 de Mar del Plata y el juzgado número 1 de Tigre bien y el juzgado de San Miguel pero esto no quiere decir que las personas que se inscriban tienen que ser de Tigre o de La Plata o de San Miguel son de toda la provincia los van a convocar de alguno de estos cuatro juzgados dependiendo la zona en la que vivan pero quedan inscriptos para toda la provincia de Buenos Aires y cualquier juzgado de la provincia de Buenos Aires puede convocarlos para una situación que tengan que resolver de niños o niñas que están en estas condiciones bien ahora bueno salimos por ahí un poco de las preguntas técnicas y me gustaría ir a lo personal doctor en lo personal usted es padre familia tiene hijos tiene familia tengo dos hijas bueno cuando llega a su casa después de haber trabajado en este proyecto en el día digo y por ahí se dio alguna noticia de que si se consiguió se evaluó positivamente a una familia eso que le hace pensar cuando regresa a su hogar cuando tiene a sus hijos con todo el amor que usted le da ¿qué siente con respecto a esos pequeños logros de cada día en este tema tan importante para esos niños que están judicializados? bueno la verdad que en lo personal es una alegría enorme poder dar este tipo de respuestas y bueno mi familia por suerte me acompaña mi mujer es trabajadora social así que está también en la temática y mi hija más grande estudiando psicología así que bueno estamos digamos en tema y lo vivimos la verdad que yo en lo personal bueno cuento mucho con el apoyo de mi familia y estas cosas obviamente que se comentan y es una alegría para el familiar que lindo que lindo y licenciada usted como es su caso es lo mismo digamos cuento con el apoyo familiar también y todos muy comprometidos también y contentos por esta creación del registro de cuidadores familiares y porque ahora se amplíe pero también me gustaría aclarar que hay todo un apoyo de todo el equipo del juzgado también además que es fundamental porque esto se materializa porque hay un equipo atrás trabajando y pensando para que esto sea posible hoy estamos nosotros dos representando al juzgado pero somos un equipo más amplio y que hemos puesto esto en funcionamiento con mucha satisfacción porque nosotros también nos encontrábamos con la situación de no encontrar respuestas para estos niños y adolescentes más grandes y el haber puesto en funcionamiento este registro abre una alternativa y una oportunidad para un grupo de niños que hasta este momento quizás no se encontraban respuestas entonces en ese sentido es muy gratificante ahora ustedes hoy son el mascarón de proa de ese gran equipo les tocó salir en la pantalla poner la cara con mucho nervio pero está saliendo bien porque es lo que se necesita difundir es decir bajar estos conceptos a la gente bueno estás mirando en muchísimos distritos y tal vez se encuentran con esta realidad que por ahí les parecía muy lejana y hoy tenemos a dos funcionarios que nos están explicando que tienen la gentileza de hablarnos de charlar o sea realmente es muy importante lo que están haciendo ustedes y ahora una pregunta a ambos digo ¿cómo está Argentina en este tema con respecto al resto del mundo en estas problemáticas? yo creo que a nivel legislativo estamos bien o sea tenemos normativa que está actualizada en función de los tratados internacionales de derechos humanos en función de los estándares de derechos humanos de la infancia estamos me parece que estamos bien hay cuestiones más que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia o de los organismos de niñez que a lo mejor se podrían mejorar se escucha mucho la cuestión de los tiempos lo que tarda la resolución de un expediente de adopción lo que demora una pareja o una persona que se inscribe para ser adoptante el tiempo que siempre se escucha en los medios que es mucho tiempo de espera para poder adoptar un niño y una niña pero bueno hay que tener en cuenta lo que yo empecé diciendo ¿no? el 95% de las personas que se anotan para adoptar quieren chicos y chicas de muy baja edad claro entonces eso complica mucho cuando tenemos un chico de 11 años 12 años que dice que quiere ser adoptado y estamos pidiendo a los registros de provincia y de todo el país postulantes para adoptar chicos grandes y lamentablemente nos vienen informados generalmente que hay uno o dos postulantes en todo el país muy pocos postulantes y eso es lo que dificulta la adopción es que no dejan de ser chicos a ver porque uno quizás no le puede hacer UPA como un bebé o un nenito de 5 o 6 años pero digo siguen siendo niños todavía se están formando y están en ese momento yo los veo perdón la comparación como un arbolito que necesita ya cuando tiene sus primeras ramas cualquier viento lo puede tirar para cualquier lado y necesita un tutor entonces creo que ellos son muy vulnerables en ese punto o no bueno eso es lo que nos inspiró digamos a hacer esta propuesta nosotros veíamos que llegábamos hasta un punto en el que se hacía cuando nos informaban de los registros que no había postulantes para adoptar y nosotros decíamos bueno y qué hacemos dejamos al chico o a la chica con una convocatoria pública que a lo mejor se difunde por los medios en estos momentos una pregunta que vos hacías al comienzo que no sé si la respondimos que hay en este momento hay 212 convocatorias públicas en la provincia de buenos aires para adoptantes para niños que quieren ser adoptados y se convocan a personas que los quieran adoptar no estamos hablando ya del registro de cuidadores estamos hablando de chicos que quieren ser adoptados y que no se consiguen postulantes y hay en la página de la corte en distintos medios de comunicación hay 212 convocatorias públicas vigentes para personas que quieran adoptar estos niños y niñas entonces bueno esto marca la realidad bueno ahora digo hemos hablado de los requisitos que se necesitan hemos charlado bueno del gran corazón de la capacitación ¿hay algún motivo por el cual no se le permita a una persona adoptar? digo ¿hay algo que se los impida? ¿hay algún requisito que no los deje? ¿adoptar o cuidador? en ambos casos cuidadora en este caso para cuidadores ¿no? obviamente sí un poco contábamos hace un ratito que hay como algunos requisitos formales que permiten pensar quién no podría ser considerado de antemano ¿sí? como decíamos determinadas cuestiones de edad de antecedentes de violencia de registro de dudores alimentarios esos son como algunos requisitos formales pero después está la evaluación que se hace desde el equipo técnico posterior a estas instancias que contábamos de talleres o de capacitación perdón que puede salir negativa en esa evaluación ¿puede dar negativo? a eso iba exacto que la evaluación más que ponerla en negativo o positivo nosotros consideramos si la persona o la pareja está apto o no está apto para esa tarea que pretende encarar pero eso requiere de una evaluación profesional donde es nuestra responsabilidad desde el equipo técnico poder determinar si esto si la persona está capacitada para esta tarea no es solamente una cuestión solamente de voluntad sino de poder prepararse y tener las herramientas para hacer el afrontamiento de este vínculo que tiene sus desafíos porque como vos lo decías estos niños son niños adolescentes muy vulnerables que vienen de historias traumáticas con daños en sus vínculos y que hay que estar preparado para convertirse en ese cuidador que ofrezca una experiencia reparadora que ofrezca otra alternativa y otra posibilidad eso requiere de construir una serie de herramientas para que esto sea beneficioso para los niños y los adolescentes bien aunque no lo crean y dejame aclarar una cosa más sí, sí, adelante adelante no, no a lo que decía Florencia recién uno de los de los motivos por los que a veces se puede denegar una inscripción tanto en caso de cuidadores como de adoptantes es cuando hay una pareja conviviente o un matrimonio en el cual se comprueba o el equipo técnico concluye que es un proyecto de uno de los dos y no un proyecto de la pareja o sea, cuando no estamos hablando de un proyecto familiar sino un proyecto de una sola persona entonces ahí eso pasa también se requiere que sea un proyecto común un proyecto de familia no de una sola persona bien y si hay hijos que tengan esa pareja también se los incluye porque una de las cosas fundamentales es que vos planteabas también el tema de los hermanos estos niños adolescentes llegan a esta situación con una historia familiar atrás y es parte de la responsabilidad que asume el cuidador también ser respetuosos de esa historia de origen y si hay hermanos aunque no estén en convivencia quien se ofrece como cuidador tiene la responsabilidad de acompañarlo a que ese vínculo con algún hermano por ejemplo se mantenga aunque no vivan en el mismo grupo familiar y mantener un respeto por esa historia de origen que esos niños o adolescentes tienen más que claro realmente bueno hasta aquí llegamos se nos fue media hora quiero agradecerles profundamente un fuerte abrazo desde aquí por esta tarea y sigan adelante un beso muy grande y un abrazo gracias por el espacio gracias muy amable bueno de esta forma despedimos a nuestros invitados de hoy y hasta aquí llegamos se nos pasó el tiempo no nos quedan más minutos gracias por acompañarnos en otro episodio de Vecinos Preocupados muchas gracias chau